En Laguna La Picasa, pesquero el amanecer de la localidad de San Gregorio Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263 En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe.